Y pasando a otra información, personal del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor aseguraron que a partir de este lunes irán contra quienes alteren los precios de los productos, como nos cuenta Janobi Delgado a continuación. A partir de este lunes, personal del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor irá contra quienes alteren los precios de los artículos de primera necesidad, así lo advirtió el director ejecutivo de ProConsumidor. Eddie Alcántara dijo que iniciará los operativos contra aquellos que, de acuerdo a denuncias recibidas en la institución, están haciendo uso de la práctica de la especulación para afectar los bolsillos de los sectores de los ciudadanos. El incumbente del organismo aclaró que, en caso de encontrar indicios de especulación en artículos de la canasta familiar, se aplicarán las sanciones que establece el Código Penal vigente. Alcántara saludó la iniciativa del presidente de la República de crear mesas de trabajo para enfrentar los altos precios en los productos básicos. Anobi Delgado, en contacto.